hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de gestor de base de datos dviver en este vídeo les voy a explicar cómo podemos conectarnos a una base de datos mysql utilizando dviver en el vídeo anterior les explique cómo podemos descargar e instalar este gestor de base de datos que personalmente me ha gustado mucho lo primero que voy a hacer es abrir dviver entonces vemos que se abra recuerden si de pronto no lo tienen instalado en la parte superior les dejo el link donde explicó cómo descargar e instalarlo y aparte voy a subir la base de datos mysql esta la estoy gestionando con sam entonces voy a subir sam recuerden nosotros podemos tener una base de datos en este caso mysql y podemos tener diferentes gestores de base de datos que nos permitan trabajar con esa base de datos sam se puede considerar un gestor de de un gestor de base de datos porque estamos gestionando una base de datos mysql igual que sql developer mysql workbench entre otros entonces en este caso voy a subir aquí apache y mysql listo entonces ya en estos momentos vemos que están arriba cómo puedo revisar esto al menos yo que tengo sam y vengo aquí a la parte administrativa de ahí a esperar a que me muestre la parte administrativa y vemos que la base de datos está arriba pues por este lado estamos bien ya que tengo garantizado que la base de datos está arriba vengo aquí a diviver bueno aquí me está pidiendo una actualización la pueden hacer o no en este caso lo va a cerrar voy a cerrar esto y ahora voy a proceder a conectarme desde diviver la base de datos mysql entonces qué va a hacer para esto vemos aquí en opción que dice nueva conexión le doy clic acá y listo entonces ya nos va a decir qué tipo de base de datos nos vamos a conectar como ven sale inicialmente con unas recomendadas o las más generales o las más populares como sale aquí y como ven no sólo podemos conectarnos a base de datos sql o relacionales sino también no sql es bueno aquí no sale el listado de las no de sql aquí las de sql sino que está cargando aparte a esta herramienta se le pueden instalar más plugins o complementos entonces vengo aquí a popular y lo voy a decir me voy a conectar a una base de datos mysql le doy siguiente ahora nos va a pedir la información de la conexión el host, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña esta información ustedes la deben tener en este caso yo sé que mi base de datos está en el localhost entonces ahí estoy bien por el puerto 3306 que es el puerto por defecto de mysql ahí también estoy bien ahora aquí en la base de datos usted puede decirle directamente qué base de datos se va a utilizar porque en una base de datos puede tener diferentes esquemas entonces para indicarle qué esquema queremos utilizar en este caso lo voy a dejar así ahora nombre de usuario aquí es el nombre del usuario con el que se conectan a la base de datos como esta base de datos es local inicialmente siempre en los locales cuando uno hace la instalación es root y aparte en la contraseña lo mismo cuando se hace una instalación local en la instalación inicial esta instalación no tiene una contraseña en este caso no la voy a poner contraseña pero si usted tiene otro usuario y otra contraseña se lo ponen en este caso va a decir finalizar en este momento básicamente no he hecho nada pero es porque la instalación que tengo la hice una instalación muy limpia donde siempre le puse un host por defecto le puse el puerto por defecto o el estandarizado el nombre no lo modifique y la contraseña tampoco la he modificado mejor dicho esa conexión es para una base de datos local que no se le ha hecho modificaciones de credenciales en este momento le voy a finalizar aquí el ya empieza a cargar la información y ven que aquí sale el icono del fin que se indica el de MySQL entonces le da click aquí para que el empiece a cargar ahora esta herramienta requiere de que cuando estamos conectándonos a cierto tipo de base de datos nos recomienda descargar el conector recomendable para esa base de datos en este caso como me voy a conectar a una base de datos MySQL entonces le indica B debería de descargar e instalar el MySQL Connector Java con esta versión y lo mejor de esta herramienta es que el mismo lo busca y simplemente tenemos que darle click en descargar ya podemos darle otras configuraciones como editar el driver cambiar otro driver, etc pero en este caso lo voy a dejar así y lo voy a dar descargar entonces como ven voy a descargar la dependencia de Maybin y ya se trajo el driver y ya fue capaz de conectarse entonces si le damos click aquí vemos que nos va a salir toda la base de datos que eso es lo que les quería mostrar entonces vengo aquí nuevamente ahora la parte administrativa para mostrarles esto vemos que cuando lo abriamos desde phpMyAdmin se nos muestran las bases de datos ahora hay unas bases de datos que él tiene por defecto y hay otras que yo he creado aquí él nos va a mostrar las que yo he creado y yo puedo modificar o debería modificar porque las otras son bases de datos que el mismo MySQL crea entonces ya vemos como desde diferentes herramientas en este caso phpMyAdmin o dbiver nos hemos conectado a la misma base de datos MySQL que esta a su vez tiene otros esquemas otras bases de datos vemos que tenemos aquí db ejemplo db ejemplo curso sprintbook curso sprintbook phpMyAdmin phpMyAdmin y test test entonces ya vemos y así mismo que ah nos conectamos desde MySQL Workbench desde SQL Developer que también he explicado como se conectan desde esos gestores de base de datos también desde GDSQL tenemos una base de datos sea local o en la nube desde diferentes gestores de base de datos podemos conectarnos a esa base de datos y ya según nuestras necesidades escudemos uno u otro gestor de base de datos yo lo que empezó a trabajar dbiver he visto que esta herramienta de verdad tiene una amplia variedad o características muy bacanas entonces podemos conectarnos a una infinidad de tipos de base de datos podemos muy fácilmente generar SQL generar los scripts a las consultas exportarlas un archivo Excel un archivo CBS un TXT un JSON entre mucho más entonces por eso fue que empecé a hacer este curso de dbiver ya que esa herramienta le veo ese gran potencial de que nos va a permitir gestionar las bases de datos de una forma muy fácil y ágil y bueno eso es todo por este dedo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar acá en comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en mis redes sociales constantemente estoy rezando los comentarios y haciéndole retroalimentación de los mismos si tienen alguna duda pueden dejarla también si tienen algún tema en específico también lo pueden dejar para hacerlo en los próximos videos ya voy a explicar cómo podemos generar SQL cómo podemos por ejemplo de una consulta a una tabla cómo podemos exportarla exportar el SQL o exportarla a un Excel entre muchos más y bueno no siendo más hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!